El Congreso que queremos organizar es súper importante para todas las entidades, ya que aquí queremos trabajar desde todos los ámbitos de las personas con discapacidad física y orgánica, pero pensamos también en todas las personas con enfermedades crónicas, pensamos con las personas con el envejecimiento, o sea, es que queremos aglutinar a todas las personas en general. Entonces, por eso lo que queremos es que la gente participe y nos digan exactamente qué es lo que ellos creen más conveniente, qué es lo que falta hoy día en la administración para que nosotros podamos trabajar.